¡Hola a todos acá en MasamuneTV! Bienvenidos a este vídeo especial que lo creé precisamente para todas las personas que comienzan a jugar Monster Hunter Rise en PC, que son novatos de la saga, que les llamó la atención, que ven por ahí el hype que creó Monster Hunter War en algún momento y quieren intentar jugar este juego en PC, que obviamente no tienen la versión de Nintendo Switch y quisieran probar la versión de Steam. Entonces este es un vídeo especial para todos ustedes, los recién llegados, obviamente los más antiguos del canal, lo pueden ver igual, pero es un vídeo creado principalmente para ustedes para que sepan de qué se trata Monster Hunter y entregarle algunos tips, algunos elementos básicos que les van a servir para avanzar en Monster Hunter Rise. Lo primero que les quiero comunicar es que se incorporen a la comunidad que tengo en Twitter, ya que ahí voy a ir recolocando los vídeos antiguos de Monster Hunter Rise que tengo en el canal, de set de armas, para ballestas, para katanas, para espadas cortas y todas las guías que hice en su momento para la versión de Nintendo Switch van a estar de nuevo ahí en Twitter y también las voy a postear en la pestañita de comunidad acá en el canal, por lo tanto les recomiendo si es que así ustedes lo desean, suscribirse al canal, activar la campanita para que les lleguen esas notificaciones y si usan Twitter, obviamente incorporarse a la comunidad ahí en mh-masamuneTV y ahí van a poder encontrar los vídeos que voy a ir recolocando porque no los voy a subir otra vez, pero sí los voy a volver a compartir para que ustedes lo tengan ahí acceso a ellos. Lo primero que les quiero comentar en este vídeo es que entiendan más o menos cómo funciona la esencia de Monster Hunter. Monster Hunter es un juego bastante antiguo, en un par de años más va a cumplir 20 años la saga y la idea principal de los Monster Hunter es un loop que es simple, ir a matar bestias a unos mapas gigantescos, obtener materiales de esas bestias para que puedan crear armaduras y armas nuevas y con esas armas y armaduras nuevas que seguramente van a ser más poderosas que las que tenían antes, van a poder ir a cazar nuevas bestias aún más poderosas, más difíciles y más violentas. Por lo tanto es un loop bastante simple, ir de cacería, obtener materiales, llegar a la aldea, crear armaduras, crear armas nuevas o mejorarlas, ir a pelear con enemigos mucho más poderosos hasta que llegamos al post game donde nos enfrentamos ya a los enemigos finales del juego y ya tenemos nuestro set creados y listos para el combate. Por lo tanto es un loop bastante simple. En las últimas generaciones Monster Hunter ha incorporado historias relativamente interesantes a este loop que les menciono anteriormente. A partir del Monster Hunter podríamos decir Tri, que existe algo de historia, podríamos decir historia interesante, ya que ahí la historia de Moga era resolver los misterios de los terremotos. En el Monster Hunter 4 descubrir el virus frenesí, su origen. En el Monster Hunter War era dilucidar la, podríamos decir, la migración de los dragones ancianos y en Monster Hunter Rise el tema principal es el frenesí, una estampida de monstruos que aparece cada cierto tiempo y que ataca acá a la aldea Kamura. Pero las historias generalmente en Monster Hunter no son muy profundas y lo más interesante del juego es este loop de ir a combatir con estas bestias fantásticas, obtener materiales, crear armadura y armas e ir a pelear con bestias más poderosas. Entonces hay algunos aspectos que te recomiendo hacer antes de comenzar tu aventura. Cuando tengas acceso a tu equipo, al equipamiento, te va a dar cuenta que el juego te da opciones de utilizar diversos tipos de armas. Como pueden ver acá hay 14 tipos de armas diferentes. Gran espada, espada larga, espada escudo, lanza, katana, cornamusa. Lo que yo te recomiendo al principio del juego es que las pruebes todas. Prueba todas las armas, ve cómo se utilizan, revisa los movimientos, ve a combatir con los monstruos y el arma que haga clic contigo, el arma que encuentres más interesante, úsala. Todas las armas en Monster Hunter son viables. Todas las armas hacen el trabajo, o sea, te van a permitir derrotar a los enemigos. Obviamente depende de tu expertise con el arma si lo vas a hacer más rápido o más lento. Obviamente eso te lo da la experiencia. Pero no hay armas malas en Monster Hunter. Como siempre le digo a mis suscriptores, y si tú eres nuevo, bienvenido. En Monster Hunter no hay malas armas, solamente hay malos cazadores. Por lo tanto, no creas cuando te dicen esta arma es mejor que esta otra. No es así. Todas las armas tienen sus puntos débiles, sus puntos fuertes. Hay algunas armas que están más trabajadas, que tienen un poquito más de ventajas que otras, pero eso no quiere decir que las demás sean malas armas o que no vayas a poder derrotar a los enemigos con esa arma. Por lo tanto, prueba todas las armas y determina cuál es la que más te gusta y especialízate en esa arma. Ve a muchas misiones con esa arma porque con el tiempo te vas a ser experto en ella y vas a poder bajar tus tiempos de cacería. Eso era lo primero que les quería decir en relación a las armas. Lo segundo que les quiero decir es que los ítems que llevas al combate son importantes. Hay algunos ítems que te van a permitir curarte de las heridas que te realizan los enemigos. Hay otros ítems que te van a curar de estados alterados como el veneno. Hay otros que van a aumentar tu fuerza y por lo tanto es necesario que siempre en tu bolsa de objetos lleves una cierta cantidad de ítems que te van a servir para distintas cosas. Estos son los ítems que yo te recomiendo llevar siempre en una cacería. Están las pociones normales y mega pociones. La poción antigua que tienen que ver con la restauración de HP. La poción antigua además del HP te va a restaurar la resistencia. Tenemos la cura para el veneno, ¿no cierto? El antídoto. Tenemos las curibayas que te va a sacar de las plagas y otro efecto. Por ejemplo hay enemigos que te queman y para sacarte el efecto de quemadura puedes utilizar una curibaya. Tenemos los filetes a punto que son ítems que van a aumentar tu resistencia porque a medida que pasa el tiempo en la misión la barrita de resistencia va a ir disminuyendo y por lo tanto con el filete vas a poder recuperar esa resistencia. El sumo de poder te va a permitir no gastar tu resistencia durante un tiempo determinado. Este ítem se utiliza principalmente para las armas que gastan mucha resistencia como por ejemplo el martillo, las duales, el arco, etc. La semilla de poder te va a permitir aumentar tu ataque durante un cierto periodo de tiempo. La mega droga demoníaca o la droga demoníaca también va a tener ese efecto que se pueden acumular por lo tanto puedes aumentar mucho tu ataque durante las batallas. Polvo de vida que te va a servir cuando juegues con amigos porque te va a curar a ti y también a los amigos que te acompañan durante la misión. Las bombas de luz que van a dejar flasheado al monstruo durante algunos segundos y te va a permitir atacar, atacarlo constantemente. Las bombas tranquilizantes se utilizan para atrapar a los enemigos, por eso siempre lleva dos trampas, una trampa escollo y una trampa eléctrica. Cuando el enemigo esté débil le va a salir un símbolo azul sobre su nombre, eso quiere decir que está listo para capturar, por lo tanto le puedes colocar una trampa y luego utilizar dos bombas tranquilizantes cerca de él para capturarlo. Esto te va a ayudar principalmente a disminuir los tiempos de cacería. Las bombas o las mega bombas de barril cuando el enemigo esté durmiendo principalmente o se vaya a descansar, colocarle bombas de barril es una buena estrategia. También tenemos amuletos de poder, garra de poder, amuletos de armadura y garra de armadura que son ítems que siempre debes llevar en tu bolsa ya que van a aumentar tu ataque y tu defensa de manera permanente. El amuleto de poder y el amuleto de armadura se compra en la tienda de la aldea, valen bastante dinero así que no creo que los puedas comprar pronto. Y las garras se utilizan o se hacen, perdón, con unas garras especiales que no voy a spoilear en este momento en el vídeo pero después cuando ya esté en rango alto vas a poder crear estos ítems por medio de la combinación de objetos con unas garras que te va a dar un enemigo especial. Obviamente después vas a tener que recomprar los amuletos de poder porque para crear las garras necesitas el amuleto de poder y ese otro ítem y se pierde, por lo tanto después vas a tener que volver a comprarlo pero no es problema porque en el futuro vas a tener más dinero. Estos son los ítems básicos que te recomiendo llevar siempre a una cacería. Recuerda que acá en el baúl cuando gestionas objetos puedes guardar los sets de objetos, por ejemplo si tú colocas los objetos en tu bolsa y quieres guardar esos objetos acá en los sets, lo puedes hacer, incluso le puedes dar un nombre y de esa forma después solamente vas a set de objetos y los equipas directamente. Entonces dice quieres usarlos, sí y ahí te cambia automáticamente el set de objetos y no es necesario ir a cada rato a la cajita a colocar objetos manualmente, lo puedes colocar de manera automática. Siguiente, la tienda de objetos, aquí vas a encontrar una serie de objetos que van a ir aumentando dependiendo de tu avance en el juego vas a poder comprar pociones, bombas tranquilizantes, herramientas trampa para crear trampa eléctrica o trampa escollo vas a poder comprar balas para tus ballestas, vas a poder comprar viales para los arcos, etc. Todo esto lo vas a poder comprar en la tienda, a veces hay descuento en la tienda, por lo tanto aprovecha cuando esté en descuento y compra por ejemplo las bombas de barril, que las puedes combinar después con otros objetos para crear las mega bombas y comprar pociones si es que así lo requieres. Así que es importante en ese sentido. Luego tienes acá la tienda de armadura, cada vez que salgas de misión, y esto es importante, y elimines a un enemigo generalmente los enemigos van a desbloquear armaduras y armas nuevas, acá en la forja. Aquí podemos ir a forjar armadura, vamos a ir a rango bajo, aquí tienes por ejemplo la armadura inicial y acá tienes algunas armaduras que se crean con materiales, fíjense, piel cálida, bullfango por lo tanto siempre que mates a un enemigo lo elimines, revisa acá a la forja para ver si se desbloquea alguna armadura nueva no siempre los materiales de los enemigos desbloquean armaduras, hay otros ítems que también desbloquean armaduras los que recolectan en los mapas, los huesitos, los minerales, etc. Así que es importante que cada vez que elimines a un enemigo vengas a revisar qué armadura se desbloquea y como puedes ver acá, una de las primeras armaduras es la armadura del Izuchi y como puedes ver son 5 partes distintas, cada una de estas partes tú la puedes equipar y cada parte, si haces en el menú, cada parte tiene habilidades asociadas mucha gente se preocupa bastante de las habilidades para potenciar su daño otras personas solamente hacen la armadura porque les gusta el diseño vas a ser tú el que va a decidir, obviamente a medida que vaya avanzando el juego vas a querer optimizar tu equipo vas a querer hacer el mayor daño posible al enemigo y por lo tanto ahí te vas a tener que preocupar mucho más de las habilidades que trae la armadura pero en rango bajo, cuando recién comienza el juego, obviamente no es tan relevante de igual forma acá en el canal vas a encontrar una serie de sets que te van a servir para el comienzo del juego lo otro son las armas, dependiendo del arma que tú elijas también se van a ir desbloqueando distintos árboles de armas estas armas se crean con materiales iniciales y luego te va a pedir materiales para ir mejorándolas generalmente las armas de corte mejoran por ejemplo en el filo que tienen, en el daño que realizan y las armas por ejemplo de distancia van mejorando el tipo de disparo, la cantidad de disparos que pueden hacer o incluso algunas ganan disparos extras la idea es que cuando elijas un arma la vayas mejorando poco a poco a medida que vayas avanzando en el juego en relación a las armas, yo te recomiendo siempre para comenzar el juego las armas de veneno las armas de veneno son de las mejores que hay al comienzo del juego ya que te van a permitir aumentar tu daño porque el efecto del veneno es daño continuo dura algunos segundos pero es daño que se va acumulando y no son difíciles de hacer así que al comienzo del juego, por lo menos rango bajo, te recomiendo siempre las armas de veneno te van a servir bastante durante esta primera etapa del juego hay otro aspecto de la forja que vas a desbloquear más adelante que son los adornos los adornos se desbloquean ya avanzado en el juego, no son tan fáciles de desbloquear ya que te necesitan materiales bastante difíciles para alguna de ellas pero como puedes ver acá hay joyas de nivel 2 como esta, la joya de maestría hay joyas de nivel 3 como esta joya de suerte y también hay joyas de nivel 1 como esta de resistencia a elementos estas joyas de nivel 1, 2 y 3 se colocan en las armaduras pero las armaduras de rango bajo generalmente no traen espacios pero por ejemplo si vamos a la armadura de rango alto puedes ver que en el espacio de la derecha hay una ranura que dice espacio en el caso de ese espacio de nivel 1 por lo tanto ahí puedes colocar solamente un adorno de nivel 1 pero si por ejemplo acá vemos los brazales kamura vas a observar que tiene un espacio para joyas de nivel 2 y por lo tanto va a depender de la armadura que joyas o adornos puedes colocar recordar que estas joyas o adornos lo que traen son habilidades que te van a ayudar a ir aumentando el nivel de esa habilidad que trae la armadura ya ese es un aspecto más, podríamos decir más complejo del juego pero que a medida que avances lo vas a entender bastante bien y cuando veas los sets que voy a subir acá al canal te vas a dar cuenta cuáles son las mejores joyas cuáles son las piezas de armadura más óptimas para crear un set porque puede que una pieza de armadura por ejemplo tenga la habilidad no sé, crítico nivel 1 y un espacio de nivel 2 pero puede que otra pieza también sea crítico de nivel 1 pero tenga un espacio de nivel 1, nivel 2 y nivel 3 por lo tanto eso también depende la calidad de la parte de armadura la cantidad de espacios que trae así que ojo con eso pero eso es para que lo tengas en consideración no te preocupes mucho por los adornos al comienzo del juego este es un aspecto que se viene después a futuro en relación a tus amigos camaradas al canin y al felín generalmente ayudan bastante en los combates no hacen mucho daño pero ayudan distrayendo al enemigo ¿qué te recomiendo para ellos al comienzo del juego? que siempre les crees con este gatito que está acá armas ya sea de veneno o armas de parálisis cualquiera de esas dos armas te van a servir al comienzo del juego las armas de parálisis en el gatito y en el canin van a dejar paralizado al enemigo durante algunos segundos y vas a poder golpearlo libremente y las armas de veneno obviamente van a envenenar al monstruo y van a aumentar el daño a través del tiempo te recomiendo siempre andar con un gatito y un perrito y en el caso del gatito te recomiendo un gatito de tipo robador que robe, podríamos decir, ítems del enemigo hay varios tipos de gatos te lo voy a mostrar acá en la parte trasera de la aldea creo que este es el gatito tablón de camaradas bueno aquí pueden ver una lista de varios gatitos y fíjense que tienen unos símbolos al costado ese símbolo como una bolsita y una manito de gato blanca son los gatos que roban esos son los que te recomiendo siempre llevar tenemos gatos curadores, gatos de ataque, gatos que ponen trampa gatos que ponen bomba yo te recomiendo los que roban porque ellos a medida que vayan subiendo de nivel van a robar 1, 2, 3 o 4 ítems al enemigo y a veces pueden robar ítems bastante raros así que te recomiendo gatitos los que roban principalmente y los canines pueden ser cualquiera principalmente da lo mismo el canine sirve en la mayoría de las veces para andar más rápido en los mapas pero el gatito es importante ahora si no te preocupa andar corriendo en los mapas y demorarte en desplazarte puedes llevar dos gatos dos gatos robadores para que cada uno ahí vaya robando muchos más ítems otro aspecto que te recomiendo compañero cazador novato es que siempre antes de las misiones comas comer es súper importante al principio no vas a tener muchos dangos que cocinar fíjense que acá hay varias categorías y cada uno de los dangos activa distintas habilidades habilidades felín principalmente te recomiendo la verdad cualquiera al comienzo del juego a lo mejor uno que aumente la vida o que te permita afilar el arma más rápido más rápido perdón etc y siempre paga con dinero no pagues con puntos siempre paga con dinero por ejemplo acá tengo este set que es defensor médico y revitalizador que te puede servir al comienzo del juego esos son los tres dangos principales luego tengo otro que es de adrenalina entrenador y médico que es para que los gatos suban más rápido de nivel y tengo otro que es millonario pulidor y médico que es para obtener más dinero pero el primero este de defensor médico y revitalizador te puede servir bastante para tu cacería además a medida que vayas avanzando en el juego te va a ir aumentando cada vez más la vida y la resistencia que te agrega a tu barra principal eso también es importante ir como llenito a la cacería es muy relevante para no pasar podríamos decir penurias dentro de la misión así que compañero siempre antes de la misión comase un dango un dango que eso me llegaré muy bien espero no alargarme mucho con este video pero son como mis consejos básicos para todos los que van llegando gracias señorita fíjense ahí la salud y la resistencia en 50 eso es lo que buscas bueno lo siguiente que les quiero mencionar es en relación a las misiones las misiones las misiones de aldea son de un jugador no se puede jugar con otras personas y las misiones que están en el gremio que es la otra parte del mapa que está por aquí atrás son las misiones que puedes jugar con amigos y otras personas random si así lo deseas por lo tanto aquí tienes dos sets de misiones distintas rango bajo rango alto frenesí etc las misiones de frenesí son parte de la historia y son misiones especiales donde no vas a pelear directamente con un enemigo sino con una multitud de enemigos en una arena especial pero ahí durante la historia vas a saber exactamente de qué se tratan esas misiones de frenesí entonces lo que vamos a hacer ahora son algunos consejos que te puedo dar para las batallas con los enemigos en combate porque obviamente si eres novato tienes muchas dudas de cómo funciona el combate el combate es bastante complejo no es tan simple y hay varias cosas importantes que debes saber que vas a ir descubriendo a medida que avance en el juego pero acá te quiero dar algunos consejos básicos para que tu experiencia sea más llevadera primero como te dije el perrito siempre llevarlo porque te va a permitir andar más rápido en los mapas siempre recolecta ítems las hierbas se van a transformar automáticamente en pociones ya las hierbas de antídoto también se van a transformar en antídoto estos bichitos que están en los mapas te aumentan por ejemplo la resistencia no pierdes resistencia durante algunos segundos hay otros bichitos por ejemplo esta polilla que te aumenta la defensa durante unos segundos entonces hay mucha podríamos decir fauna que puedes ir recolectando y que va a ir aumentando tus características por ejemplo estos pajaritos te van a ir aumentando de a poco la barra de resistencia hay otros pajaritos que te van a aumentar por ejemplo la barra de vida y pueden llegar hasta el final la que estás viendo en pantalla puede llegar hasta el fondo no es necesario ya pero te va a ayudar a no gastar tantas pociones etc también recolecta huesos mata enemigos pequeños como los yagras para ir sacando materiales recolecta callampitas también acá en los mapas puedes encontrar unos bichitos que te van a ayudar en combate tienen efectos especiales por ejemplo este pajarito que está acá el grebol plañidero plañidero si tú lo usas durante un combate con otra bestia va a llamar a otro monstruo para que se junten y a lo mejor puedan pelear entre ellos y hacerse daño aquí está otro pajarito fíjense te aumenta la defensa hay distintos tipos de pajaritos en los mapas estos que están acá son los cordópteros te van a dar un cordóptero extra fíjate abajito ahí tengo 3 estos cordópteros se utilizan principalmente para utilizar el cable bicho fíjate que ahora tengo 3 y por lo tanto los puedo usar constantemente esto te va a permitir a veces usar más tus habilidades especiales de cable bicho te fijas y utilicé una habilidad especial de cable bicho a medida que avances en el juego vas a ir desbloqueando distintas habilidades de cordo amarre que se llaman que vas a poder utilizar en combate pero al principio no son tan tan relevantes aquí tenemos otro animalito pequeño que podemos usar si se fijan un escaratrueno y por lo tanto mientras más vueltas te des por el mapa mientras utilices una ruta para ir agarrando todos los pajaritos más vida más resistencia más bufos puedes tener aquí pues aquí creo que había otro acá está el enemigo ahí está el gran Izuchi y lo que yo te recomiendo siempre siempre es que observes al enemigo siempre observa al enemigo los movimientos que hace cómo se mueve observa los patrones de movimiento que presenta de esa forma te va a permitir utilizar tu ataque de manera más eficiente al observar cómo se mueve el enemigo puedes reconocer los puntos vulnerables a veces cuando hacen ataques se quedan unos segundos en el mismo lugar por ejemplo ahí cuando usa esa cola y ahí tú puedes aprovechar y atacarlo siempre observa al enemigo observa los ataques que tiene observa los movimientos que hace para poder decidir en qué momento atacar no vayas a lo loco apretando los botones tratando de pegarle como sea al enemigo estudialo te vas a dar cuenta que tienen patrones y que después puedes aprovechar esos patrones para atacarlos y eliminarlos más rápido fíjense yo usé un cordo amarre y cuando usas cordo amarre a veces te da la posibilidad de poder subirte al enemigo al subirte al enemigo lo puedes controlar durante un breve periodo de tiempo lo puedes mover con R lo mejor es azotarlo contra la pared apretar luego el X ganar de nuevo el control y volver a azotarlo contra la pared de esa forma va a quedar en el suelo y lo vas a poder atacar cuando tengas a un enemigo cerca o otra bestia cerca puedes hacer que choquen entre ellos y de esa forma aprovechar la monta con otro enemigo son como más técnicas más avanzadas pero a veces es muy conveniente montarse arriba de las bestias para hacerle más daño y aprovechar los puntos vulnerables que tienes todo esto te lo enseñan en el tutorial pero esto es lo que yo te puedo aconsejar en estos momentos durante un combate siempre observa al enemigo siempre farmea al enemigo para obtener materiales y siempre ataca los puntos vulnerables hay veces que ciertas armas son mejores contra ciertos enemigos pero ser mejores no significa que las otras no sirvan o no no sean por ejemplo buenas armas hay otro aspecto del juego que también debes saber que está acá en la en la parte de atrás de la aldea donde están nuestros amigos los camaradas por ejemplo acá nuestro compañero Kogarachi te va a permitir mandar a tus felims los miaucenarios a distintas zonas del juego ¿no es cierto? para ir a colectar materiales a veces esos materiales que recolectan nuestros queridos gatitos nos van a servir para crear nuevas armaduras incluso al principio del juego hay una armadura muy buena que se crea con materiales que obtienen de acá de estos miaucenarios te recomiendo siempre buscar los mapas que tengan estos como brillitos brillitos azules ya que esos te van a dar materiales raros así que te lo recomiendo que vayan a buscar a esos lados los miaucenarios y de esa forma obtener ítems importantes para crear armas y armaduras a veces armas felim o armaduras para cazador a veces son ítems bastante raros así que te recomiendo mandarlos en búsqueda ya y seguramente van a volver creo que vuelven cada después de una misión vuelven o de un par de misiones no me acuerdo realmente pero después de algunas misiones van a volver y ahí vas a poder recolectar todos los ítems necesarios así que utiliza harto los miaucenarios y lo otro es acá el argosi que está a cargo de nuestra querida amiga rondim que te va a permitir pedir objetos entonces por ejemplo vas a poder obtener semillas peces raros insectos raros plantas raras la idea es que tú coloques un ítem y el argosi lo que va a hacer es reproducirlos pero al reproducirlos al crear más copias de ese ítem a veces te va a dar ítems especiales también por ejemplo tiene la opción de cambiar por objeto pueden comprar mercancía rara y esa mercancía se utiliza con los puntos kamura por eso te dije que antes cuando comas dango nunca gastes los puntos kamura porque los puntos kamura te pueden servir para comprar ítems acá en el argosi polvos de vida transportadores catalizadores etcétera también hay artículos especiales para adornar tu casa por ejemplo acá el kikeyiku de chameleos que no lo había comprado y objetos raros también trampas sumos de poder estos ítems van cambiando dependiendo del día y de la hora etcétera así que ojo con eso pero también es importante el argosi y vale la pena darse una vuelta por este lugar y acá tienes la zona de entrenamiento que puedes viajar obviamente puedes elegir la zona de entrenamiento en el menú y viajar por distintos lados de kamura para hacer hacer lo que estimes conveniente eso es principalmente lo que lo que les quería comentar compañeros cazadores espero que disfruten Monster Hunter Rise si es su primer Monster Hunter denle una oportunidad dedíquenle alguna hora al juego se van a dar cuenta que es un juego bastante entretenido que envicia bastante y que crear armaduras nuevas y armas nuevas es algo pero muy adictivo que estén muy bien disfruten de Monster Hunter Rise en PC recuerden suscribirse a MasamuneTV seguirme en las redes sociales sobre todo en Twitter para que nos estemos viendo constantemente y que podamos avanzar juntos en esta versión del juego cuídense compañeros que estén bien y nos vemos pronto acá en MasamuneTV bye bye adiós adiós oh 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 muchas gracias por ver el video hasta el final te invito a visitar el sitio web www.masamuneTV.cl allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal desde el primer Monster Hunter hasta el último además de todos los tutoriales guías y videos de las series la enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio bienvenido al buchido baby ha ha ha